Vale, yo soy Joaquín Armendá y Tainta, soy navarro de nacimiento y vine a Cataluña por primera vez cuando tenía 17 años. Descubrí Barcelona, de hecho, y una vez que acabe la diplomatura de los estudios en Pamplona, me vine a estudiar aquí, y acabo de la mili, me vine a estudiar aquí a Barcelona porque quería venir a Barcelona, quería venir a una gran ciudad y quería... y claro, está fascinado por la ciudad. Estoy hablando del año 71, que Barcelona era lo mejor que había en España, claro. Cuando venías aquí, te olvidabas del franquismo, a pesar de que aquí, cuando vine aquí ya estaba implicado en la lucha antifranquista en Pamplona, pero cuando vine aquí me impliqué también, pero te implicabas como con más seguridad. Aquí había en la mitad universitaria, no en la mitad obrero, pero que no lo conocí. Una mezcla de lucha política, vitalidad y ganas de divertirse, ganas de liberarse y de divertirse. Eso lo viví a tope en los años que van del 71 al 78, ya en la transición, que es cuando yo creo que Barcelona fue, sin lugar a dudas, la capital de España en todos los sentidos. En Navarra, simplemente, estábamos metidos en las movidas de jóvenes que había relacionadas con el rock, con la política, ahí eran básicamente manifestaciones, tal y cual estuve detenido un par de veces, ahí me quitaron el pasaporte por siete años, que me jodieron bastante porque no pude viajar. No tuve grandes problemas, no estuve procesado, pero solo fueron pensiones y hostias que te daban, claro. Yo me hice antinacionalista en Navarra. Yo de adolescente era nacionalista, era basquete y cosas de estas. Incluso estudié vasco y me cambié de nombre. Yo me llamo, en realidad me llamo Joaquín. Luego me puse Joaquín a los 16 años y luego ya me lo quedé porque además, sobre todo en Cataluña, quedaba muy bien llamarse Joaquín. Pero bueno, y toda mi familia, todos mis amigos me llaman Joaquín. Yo descubrí en nacionalismo la perversión del nacionalismo, un poco la descubrí al darme cuenta en mí, que era una forma de narcisismo descarado. Era una forma de narcisismo descarado. Y luego tuve oportunidad, antes de que me quitasen el pasaporte, de ir a un viaje a París, estuve en Bélgica también, estuve en París, en la sede del gobierno vasco, y allí me di cuenta definitivamente que aquello era una cosa absolutamente reaccionaria y que no iba nada conmigo, con mi forma de ver, con mi forma de ver las cosas. A ver, yo un joven revoltoso, amante de la libertad, y que realmente querías romper cadenas con nacionalcatolicismo, que nos habían inculcado durante la dictadura, yo ahí me encontré que eran ellos más o menos parecidos que los nacionalistas vascos. Y luego tuve ocasión de meterme un poco en la doctrina de Sabina Arana, y bueno, Sabina Arana, del que todavía no ha renunciado al nacionalismo vasco, Sabina Arana es una cosa increíble, es un racismo puro, misógino, xenófobo, todo lo que quieras. No sé, a mí eso me he hecho patas en seguida. Eso que a mí la cultura vasca me gusta y me ha gustado y me sigue gustando. Quiero decir que, ya te digo, cuando estoy en Pamplona yo aprendí vasco. A ver, el nacionalismo en Cataluña lo descubres nada más llegar. Es evidente que había nacionalismo en Cataluña y que había esta especie de supremacismo. Lo que pasa es que en los ambientes que te desenvuelves de joven, incluso los, yo claro, yo siempre he estado con catalanes, con gente catalana, ¿no? En esos ambientes entonces, en los ambientes del celeste, en los ambientes de la movida de Barcelona de los principios de los 70, ahí el nacionalismo era considerado como algo absolutamente de bailadores de sardanas, ¿no? O sea, y de castellés, era una cosa absolutamente repudiada. O sea, no, no, lo que no es, eso dice para que yo me fuese poco a poco incorporando a la cultura catalana, en catalán me refiero, ¿no? Yo fui aprendido catalán, me encantan autores, soy lector y me encantan autores catalanes. Los tengo entre, a Josep Plao, a Meser Rodoreda o a Joan Viñoli, los tengo entre mi canon, digamos, dentro de mi canon. Pero claro, lo que, cuando realmente te percataste lo que era el nacionalismo, lo que era el poder nacionalista, es cuando Pujol llega al poder. Y que luego pasan 23 años y todos votamos a Maragall pensando que aquello iba a ser un antes y un después, y resulta que Maragall fue el continuo de la inclusión. Ahí nos jodió. Y entonces, cuando apareció Ciutadans, me incorporé inmediatamente como activista. Viniendo de la izquierda. Yo superé Ciutadans por el manifiesto, es por el manifiesto aquel famoso de restaurante de la Plaza Real, no sé cómo se llamaba, no es igual. Pero claro, resulta que estaban autores como Francesc de Carreras, Félix Ovejero, Ferran Tutén, estaba Iván Tuao, estaba Arcadi Espada, estaba gente que venía de la izquierda socialista y de la izquierda neocomunista o de la gente antigua... Y claro que era mi gente, era la gente a la que yo en la plena se seguía y a través de los libros. Entonces lo tuve clarísimo y luego el contenido del manifiesto estaba plenamente de acuerdo con él, claro. Y al ver sobre todo la traición del Partido Socialista. El manifiesto básicamente era una llamada a construir un partido político procedente del centro izquierdo, de la izquierda, que es decir, con los referentes explícitos en la socialdemocracia y el liberalismo político, no nacionalista, a la vista de que el Partido Socialista había traicionado estos principios, el PSC. O sea, la necesidad de construir un partido político que representase a esta gente, a esta gente que nos habíamos quedado con Malagall, con Malagall nos habíamos quedado a cuadros, y con su tripartito primero. Malagall, en vez de haber dado otra orientación a la política catalana, con los recursos que tenía, que eran muchos, porque el estatuto era muy potente aquel, estaba todavía buena parte sin desarrollar, pues empezó una carrera por redactar un nuevo estatuto con características más nacionalistas que la anterior y sobre todo con el afán de reformar la Constitución por detrás. Y claro, se encontró también con el apoyo de Zapatero, aquí fue el gran fallo de los socialistas en toda España. Había competencias, por ejemplo, en ecuación, justicia, financiación, que en soberanía también, aparecían en el estatuto y que no estaban en la Constitución. Aparte del tema de la nación, que es lo menos imposible, es la soberanía, y la soberanía está para reformar aspectos fundamentales de la Constitución, que ya el estatuto vulneraba, eso hacía falta que todos lo decísimos, todo el cuerpo soberano que éramos todos los ciudadanos españoles.